Hola, bueno pues vamos a tirar bastante de improvisación, ¿no? Porque no hay una idea de la noche, que tienes magia pero que no te la hay en cuenta. Así que yo soy parte de esta magia de la improvisación también. Voy a hacer la presentación. El mono y el león. Había un ave león que tenía miedo a su tipo agresivo, que le hacía saltar desde su presa y devorar. Por lo tanto, se apuntó a cursos sobre cómo dejar de ser agresivos. Se leyó el libro e hizo toda una serie de ritos y bailes para salir de esa parte de su naturaleza de dentro de él. Se rodeó de una serie de animales que también iban a los mismos cursos. Y tras un tiempo creyó que por fin el enorme modo se cometió. Cuando pasaron los días, el león estaba frente a su presa y de repente este instinto le volvió a salir. Leyó tanto miedo que se redujo en su cueva. Con miedo a esta vez que ha caído a la lena. Se sintió malvado y miserable y tenía miedo a que los demás animales fueran capaces de ver esa parte suya que había rechazado. Así que empezó a salir cada vez menos de su cueva, practicando sus ritos cada vez más intensamente y leyendo cada vez más sobre cómo dejar su instinto agresivo. Un día, su amigo el mono se acercó a su cueva y lo vio desnutrido, débil y amicaído. Amigo león, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no se hará disfrutar de este día tan bonito? Él se olvida y todos los animales están en la charla disfrutando del ciclo de la vida de las estaciones. Soy un león malo, mono. Hay una venta horrible dentro de mí y no merezco mezclarme con el resto de animales. Sigo esperando un día en que el sustito agresivo desaparezca para poder disfrutar del día. Mientras tanto, seguiré aquí, tratando de ser un mejor león. Pero bueno, eso no tiene sentido. ¿Imaginas que el sol decidiera dejar de brillar por la sequía o que las nubes decidieran dejar de producir lluvia por las inundaciones? La vida de la tierra se acabaría. Ellos no tienen la culpa, tan solo están cumpliendo su función. Tienes que aceptar tu naturaleza y entender que todos tenemos nuestra función y que es la que nos corresponde. No le tengas miedo, ya que si ves instinto, no podrás sacar la fuerza para cazar y podrás alimentarte a ti y a tu manada. Nuestra madre de ti es la sabia y te ha dotado de lo que necesitas para ser un león pleno. Deja de mojar y disfruta. Tú contribuirás con el ciclo de la vida y eres perfecto por eso. El león lloró de felicidad. ¿Qué equivocado estaba? Gracias, amigo mono. He entendido lo que significa estar vivo. A partir de hoy, honraré la vida y me atentaré tal y como soy. No tiene sentido querer ser un león perfecto, porque ya soy perfecto sin tener que serlo. También empezar a valorar más a los demás animales y a dejar de juzgarlos, porque sé que son mis hermanos. Gracias por conquistar y por esta lección. Es hora de disfrutar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pues con este cuento quiero presentar a su autor, que ya me ha demostrado más de una ocasión, que es un gran artista. Y como que sea lo típico, ya todos los que estéis y los que lo conocéis, sabéis que es una gran persona. Y los que no lo conocéis, pues bueno, se ve bien la cara. Así que nada, vamos a disfrutar de esta velada tan especial que nos ha preparado, con personas muy especiales. Y nada, con todos y todas vosotras, os presento al guardián de los pensamientos. ¡Aplausos! Tener los ojos y confí en la vida Cambié la cueva por baldosas amarillas Me siento rumbo con la noche y con el viejo y las gracias Por mis necesidades que ha cumplido Dejé de buscar y comencé a encontrar Una paz, energía de mi energía De empezar a agotar mi realidad Sin buscar modificarla Con podrías y tendrías no Y tuve miedos, vestido aviosa con sellos Ya es hora de empezar a caminar Me saco vacío y me entrego a este momento Aceptando lo que viene, lo que vino y lo que vendrá Me siento libre, la carga estaba en mi mente Me perdono, ahora sé que eres inocente Suelto la culpa, despido el poder para siempre Regal amor, soy presente ¿Me acompañáis? Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Salud, mi gustad, nadal narrative, Beginning of the Inocente y en realidad no hay concierto. He arruinificado todo y ya bien creí que había un concierto fuera. Yo en realidad lo que he hecho es una invitación a una salun de los casados. De ahí la idea de poner la alfombra, los cojines y entrar a familia, porque al final estamos en tantas familias. Es algo que yo llevaba con lingo haciendo en Canadá y mois cows en Alemania y es una forma de compartir la música que me gusta mucho, ¿no? Porque el tema de que haya un escenario, yo esté ahí, no sé, me daba mucho vertigo, ¿no? Entonces cuando llegué aquí a ver la sala y me dijeron que no había escenario, dije, joder, pues perfecto, hago lo que he hecho siempre, ¿no? Y así fue, fue la nervio y se quitaba la... Oh, ven, mi fan number one. Yo, qué sé, ya no, la verdad, casi, casi, tanto por eso. Entonces, pues bueno, que no sé qué fuera, que aquí no hay errores, que aquí no hay ensayos, no hay nada. Es este momento compartiendo la música y, yo qué sé, pues ahí están los instrumentos, aquí están los micrófonos y bienvenido. Bueno, ahora la siguiente canción, es tan improvisada que ni siquiera sabes que te toca tocar, pero bueno. El motivo de que yo esté hoy aquí es que hace, a lo mejor, diez años o no sé cuánto, pues, para la entrada de mi casa, cuando Javi llegó con la guitarra y me enseñó cuatro acuerdes, ¿no? Recuerdes de la canción de Zombie. Y mi novia, primo, es que te llaman mi primo Somosol, por ejemplo. Y mi novia, primo, esto hace la guitarra, no sé qué, ponte y verás cómo le iba a estar, digo. Y ahí empecé y me puse, la verdad que no hubo mucha mejoría, pero bueno, porque el tiempo, el tiempo, pues, hacen que un paciente hay un... Bueno, ya sabes. Y eso es un aplauso para mi primo Javi. Voy por ahí. Voy por ahí.